¡Hola chavos! ¿Cómo están? Disculpenme la vida por no haber subido video Pero mi pinche compu se descompuso Y pues tuve que cambiar esta mamada Que es el pinche disco duro Y lo acabo de cambiar hasta ahorita Se arregló el pedo Entonces, tampoco había subido video Porque no me había enterado de canciones que me hayan gustado O sea, de grupos que hayan subido Y de reacciones de grupos que me gustaran, ¿verdad? Pero bueno Acaban de subir una canción hace como cuatro días Y así no saben El martillo que fue Esperarme hasta el día de hoy Para poder escuchar Esa pinche canción de Foster the People ¡No mames! Me estoy muriendo De putas ganas de escucharla Se llama Loyal Like Seed and Nasty ¡Por fin lo voy a escuchar! Solo me spoilearon Que decía algo en español Y yo de que What the fuck Necesito escucharla Entonces, pues vamos a escucharla ¿Verdad? Y vamos a ver ¡Qué pedo! ¡Qué emoción! ¡Ay, ya por fin! Cuatro o cinco días después de esta tortura Ya La verdad Ok ¡Vamos! Una Dos Tres Tres Dos Tres Tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!